Mediante la estrategia operativa Plan Choque Seguridad 360, en el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en las últimas horas lograron la captura de una persona. Los hechos se dieron momentos en que un ciudadano pretendía ingresar sin autorización al lugar donde se encontraba el material electoral, en el municipio de San Diego Cesar, por lo que el personal de la Policía Nacional, que se encontraba en el sitio, le solicitaron su identificación personal, aludiendo que no tenía documentos y debía ingresar porque era testigo de un aspirante a la alcaldía. Es así que le piden al ciudadano que se retire del lugar, el cual responde con violencia física, agrediendo y lesionando de gravedad a dos policías. Por esta razón se dio la necesidad del uso de la fuerza enmarcado en el respeto de los derechos humanos para reducir al agresor. El hombre fue identificado como José Javier Meriño Arzuaga, de 41 años de edad, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de Imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como Imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.